Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras Big Generic. El día de hoy les voy a compartir estos diseños de vestidos, estas ideas de vestidos para fiestas. Vean la elegancia de este vestido, qué hermoso, un azul con un dorado, wow, me encanta. Vean este otro, este es como para ir más al cine o como para ir a tomar un café. Este es como para una fiesta, un bautizo, una boda, 15 años, para ser madrina. Este vestido en color rojo igual me encantó mucho, está en blanco, rojo y hay otros colores, por supuesto. Vean qué bonito, tiene descubierto en la parte de atrás. Este en color rosado, vean qué elegante se mira, me gusta mucho este diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean este en color verde, qué bonito se mira, un diseño muy muy bonito, un diseño muy diferente, pero este me encanta. Está igual en talla grande, vean este en color negro, todo encaje, qué bonito. Este otro en color metálico, digo yo, color verde, wow. Vean qué bonito diseño de este vestido. Este otro igual, más conservador, pero muy bonito. Este en color azul, mi favorito. Vean la belleza de este vestido, tú te vistes de azul, te ves preciosísima. ¿Por qué lo digo yo? Vean este otro, qué bonito se mira. No sé, a mí me gustan verlos. Vean este qué bonito, qué verde con flequillo, me encanta. En talla grande, por supuesto, vean. ¡Uy, qué bonito! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un vestido en color naranja o amarillo, depende cómo lo veas. Vean qué bonito está, me gusta. En color negro con plateado. Este otro también está muy bonito, me gustó el tipo de manga o el tipo de diseño que tiene en la parte de arriba. Este es un poco más entallado, con esas manguitas se ve muy elegante. Para una fiesta, claro que sí, este igual. Me encanta. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Dios me lo bendiga en grande manera. De verdad que muchísimas gracias. Dios bendiga cada hogar, cada trabajo, cada vida, cada familia. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!